Yo les voy a comentar un poquito, vamos a hablar sobre la importancia de las técnicas mente-cuerpo como apoyo a los tratamientos oncológicos. Antes de todo es importante saber, creo que todos los que están aquí ya lo solo lo tienen en cuenta, la importancia de tener una visión global del ser humano. Bueno, ya no podemos quedarnos en el antiguo sistema médico de un paciente viene, le duele algo, tiene un problema, alguna patología, le damos una pastilla y bueno, un tratamiento médico y lo mandamos a casa a ver cómo reacciona. Ya todos sabemos que el ser humano se compone de mucho más que solamente un cuerpo, tiene una mente, tiene también unas emociones y tiene un alma, espíritu, como cada uno quiera llamarle. ¿Qué afecta a la salud de esta persona? Tenemos aspectos físicos, como alimentación, ejercicio, etcétera, aspectos psíquicos o mentales, como puede ser el estrés, las emociones, como por Clayton ha hablado también antes, y también factores espirituales, como las creencias, nuestros valores, tóxicos medioambientales, tenemos que tener mucho cuidado, estamos rodeados de mucha toxicidad medioambiental, y también aspectos socioculturales, ¿vale?, como lo relacionamos con nuestra comunidad, es importante para nuestra, todo esto afecta a nuestra salud. Necesitamos un nuevo modelo, el modelo tiene que cambiar, ya no nos vale el modelo que tenemos ahora mismo. Nosotros tenemos una visión, por ello trabajamos desde ese punto de vista de la medicina integrativa, ¿vale? Trabajamos, todos siempre han parado bajo el arte de la salud, tratamos con medicina convencional, también con medicina complementaria, no creemos en nada porque sí, pero tampoco rechazamos nada porque sí. Creemos en un nuevo paciente, un paciente que toma las riendas de su salud, que viene, te pregunta, te pide información, va a casa, la consulta, entra en internet, te vuelve a la consulta a preguntar otra vez cosas que no entiende, porque él quiere tomar las riendas de su salud, de qué le está pasando. Los profesionales ahora tenemos que estar mucho más formados, tenemos que conocer un poquito otro tipo de terapias que podemos aplicar, cuanto más grande sea nuestra caja de herramientas, más posibilidades tendremos de ayudar a nuestros pacientes. Algo importante, en la carrera a mí me lo explicaron mil veces, pero muy poco lo hacíamos, la prevención, ¿vale? Cuando ya hay una patología hay que tratarla, pero siempre que podamos deberíamos intentar prevenir que esa patología no llegue. Y por supuesto, importantísimo, la visión global del ser humano. Una definición, la voy a leer literalmente, de lo que es medicina integrativa, es la práctica de medicina que reafirma la importancia de la relación entre el terapeuta y el paciente. El terapeuta y el paciente son socios, trabajan juntos en la misma dirección, centrado en la persona en su totalidad, basada en la evidencia y que hace uso de todos los enfoques terapéuticos apropiados, todos los enfoques terapéuticos, profesional de salud y disciplinas para alcanzar un óptimo estado de salud y de sanación. Cambiamos el modelo, pasamos de un modelo en el que el profesional sanitario es el único que sabe y dictamina qué es lo que hay que hacer, pasamos a un modelo en el que el profesional junto con el paciente son socios y trabajan juntos para recuperar la salud del paciente. En un proceso oncológico, ¿cómo debemos actuar? Bueno, por supuesto una alimentación sana, mi compañera Elisa después les hablará un poquito más intensamente de esto. Actividad física, da igual el tratamiento que sea, es importante una actividad física, ¿de acuerdo? Hay muchas limitaciones, cuando entramos en un proceso más grave como es un proceso oncológico, evidentemente se pierde masa muscular, se pierde vitalidad, se pierde energía, pero aún así hay que intentar adaptar, tenemos que adaptar un deporte o una actividad adecuada a cómo se encuentra el paciente. Tiempo de ocio, es necesario el ocio, divertirnos, reírnos, buscar momentos o cosas que nos den placer, tener relaciones sociales, no podemos aislarnos, un problema que tienen muchos pacientes cuando tienen sobre todo una patología tan grave, o por lo menos que tienen unos efectos secundarios tan graves, es que se aíslan, se aíslan por sus cambios físicos, por su baja energía, por los miedos que pueden tener al futuro, ¿no? Muchas veces se aíslan. Es importante asegurarnos de que estamos viviendo en un entorno sano, que no esté contaminado, cada vez estamos más alterados por ondas electromagnéticas, toxicidad medioambiental, etcétera, etcétera. Y ante a todo esto, que ya creo que todos entendemos que es una base de cualquier tratamiento médico, necesitamos incluir técnicas mente-cuerpo. En todos los procesos de problemas y conflictos que tenemos en nuestra vida, en todos influye nuestra mente, y sobre todo en una patología como es el cáncer, ¿de acuerdo? Lo importante es aprender a manejar pensamientos, reacciones emocionales, miedos, gestionar expectativas de qué va a pasar, y en esto nos ayudan todas las técnicas de relajación y meditación. El problema es que la enfermedad no es solo la dolencia en sí misma, sino es todo lo que conlleva alrededor. Hay dolor físico, tenemos cambios de imagen, cambios de autopercepción, pérdida de vitalidad, imposibilidad de hacer las cosas que nos dan placer, lo que hemos comentado antes del aislamiento. De pronto nos damos cuenta de que hay muchas aspiraciones y muchas cosas que queríamos hacer, y nuestra vida se ha visto truncada por este proceso que estamos viviendo ahora. Sensación de objetivos totalmente frustrados, inseguridad, incertidumbre. No sabemos, nuestros pacientes no saben qué va a pasar, ni siquiera en los próximos meses, porque hay muchas veces los cánceres son muy devastadores, llegan y en muy poco tiempo tienen efectos devastadores realmente. Dependencia obligada, de pronto los pacientes se ven que ya no pueden tener esa independencia que tenían ellos, sino que dependen muchas veces de familiares, etc. Provocan también malestar emocional, tristeza, ansiedad, depresión, ira, frustración, impotencia, miedo, culpa, pensamientos negativos de futuro y muchas veces de pasado. A veces uno se cuestiona qué habré hecho yo para merecer esto. Con frecuencia toda la atención de un paciente se centra en lo mal que está ahora, en el círculo de la enfermedad, en todo esto que hemos hablado ahora, y nos olvidamos de que hay más, ¿vale? Hay otras cosas también, hay que preocuparse de lo que está sucediendo en el momento, pero no podemos estancarnos, no podemos dejar nuestra vista en la pantalla inicial. Cuanta más carga negativa tengamos, mayor va a ser nuestro sufrimiento. La bola se va a hacer cada vez más grande, dependiendo de cómo nosotros vivamos el proceso que nos está pasando, que nos está sucediendo. ¿En qué nos puede ayudar? Las técnicas de meditación, relajación. Conocer la mente. Cuando uno conoce su mente un poquito más, por lo menos, podemos dominarla un poco. Ya sabemos que la meditación estimula el cerebro para liberar neurotransmisores. Igual que, como hablaba antes Clayton, cuando tenemos estrés, sube la adrenalina, cortisol, etc. y son hormonas muy, muy destructivas para nuestro cuerpo, son hormonas que son creadas para periodos de estrés, estrés máximo, cuando nuestra vida está en peligro. También sabemos, por suerte, y no se ha tenido mucho en cuenta, que también nuestro cerebro es capaz de liberar una serie de neurotransmisores de recuperación, de restauración, que restablecen nuestra salud. Ya los conocéis todos. Dopamina, que está entre… bueno, todas tienen muchas acciones y además entre ellas a veces se suple. La dopamina en concreto nos permite la capacidad de experimentar placer y motivación. Los niños tienen mucha dopamina. Un niño se levanta por la mañana de la cama y va corriendo a hacer cosas y tiene ilusión por jugar y por ir a la escuela y por estar con sus compañeros. Cuando vamos creciendo vamos perdiendo un poquito de dopamina. Ya hacemos las cosas por inercia y a veces nos falta esa ilusión por hacer las cosas a motivación. La serotonina, muy relacionada con temas de depresión, pero en realidad lo que es su ausencia produce angustia, ansiedad, miedo, está relacionada con todo lo que sería la tristeza y la felicidad. La oxitocina, oxitocina en sí, pues todos la conocemos y la relacionamos con el tema de los partos. En realidad oxitocina significa etimológicamente parto rápido, pero en realidad está relacionada sobre todo con la satisfacción y la seguridad. Es súper importante para una persona tener unos niveles adecuados de oxitocina para sentirse seguro. También está denominada molécula del amor, que es la que se agregan las parejas recién enamoradas si inicialmente sus niveles están totalmente desbordados en sangre. Y las endorfinas, las moléculas también de la felicidad. Todas estas moléculas las liberan nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, cuando entramos en estados de relajación y meditación. Beneficios más concretos de la meditación. Mitigar efectos secundarios. Sabemos que tenemos muchos efectos secundarios ante una patología, sobre todo como es el cáncer, todo el proceso que conlleva el tratamiento. Se reduce la sintomatología. Notoria reducción del estrés. Cuando uno está más sereno y más consciente de lo que le está pasando, digamos que domina un poco más la situación. Aumenta la autoestima. Aumenta la claridad mental. Ayuda a tener la mente positiva, por supuesto, dentro de unos límites, ya que es un proceso bastante grave como para estar en todo momento feliz. Pero por lo menos mantener una mente de visión de futuro en positivo. Proporciona mayor bienestar y tranquilidad. Nos ayuda a recuperar el sentimiento de maravillarnos ante la vida. Cuando uno toma perspectiva de lo que está pasando y no está dentro del agujero, al verlo desde fuera, puede tener otra perspectiva de lo que puede pasar de futuro. Cuando uno está dentro es incapaz de ver lo que puede suceder. Nos ayuda a despertar la gratitud también de todas esas personas que nos están ayudando alrededor. Disminuye el estado ansioso-depresivo. Reduce el parloteo mental. Es como si tuviéramos un lorito ahí constantemente diciéndonos cosas, y además de normal no suele decir cosas que no nos gustan, porque no nos dice que bien estás, que bien estás, te vas a recuperar, no pasa nada, tómate el tiempo que necesites, es cuestión de tiempo, recupérate, cuídate. No, no. Siempre nos dice lo mal que está, lo mal que va a ir y que no sabemos qué va a suceder. Cuando uno medita se vuelve más amable con uno mismo y con los demás. Ayuda a desarrollar la fortaleza interior, ayuda en procesos como el sueño, tener un buen sueño, que muchas veces tenemos insomnio. Nos ayuda a tener una visión de la vida optimista. El logro de las metas es más fácil. De hecho, lo que hay que hacer es ir marcando metas poquito a poco, ir lográndolas, ir consiguiéndolas. Y ayuda también a vivir el momento presente, el momento que está sucediendo ahora mismo, con visión de futuro, pero por supuesto, poniendo todas tus armas para ahora mismo, en este momento, luchar contra lo que hay que luchar, contra lo que tienes delante. La definición de técnicas mente y cuerpo, según el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, lo consideran que son intervenciones que usan una variedad de técnicas diseñadas para facilitar la capacidad de la mente para influir sobre las funciones corporales y sus síntomas. ¿Qué técnicas podemos encontrar? Seguro que aquí yo he puesto unas cuentas porque podéis encontrar muchísimas, muchísimas cosas. La relajación, lo que busca es la quietud física, la tranquilidad, tranquilidad del cuerpo y por ende sobre la mente. La meditación, la meditación es un estado más profundo de relajación. El Mindfulness, que lo que busca es ponernos en el momento presente. Son una serie de técnicas, Mindfulness se ha estudiado mucho en Estados Unidos, en Massachusetts, sobre cómo el beneficio que tiene sobre nuestro sistema nervioso. La visualización, ya se ha demostrado que nuestro cerebro no es capaz de diferenciar lo que visualizamos o lo que vemos realmente de lo que pensamos. Es decir, se han hecho estudios con personas en las que se les ponía un refresco delante, lo veían y su cuerpo empezaba a sagrar una serie de sustancias, empezaba a salivar, etc. Y luego a esas personas se les ha cerrado los ojos y simplemente se les ha dicho visualiza que estás tomando un refresco. Se han iluminado las mismas áreas cerebrales cuando veían el producto de cuando no lo veían. Con lo cual tenemos una herramienta muy buena en nuestra mano porque es muy sencilla para visualizar en positivo. Es igual de efectivo que si lo estuviéramos viendo realmente. Hay numerosas terapias cognitivo-conductuales que lo que hacen es ayudan a la reestructuración cognitiva. Hipnosis, por ejemplo, que a través de un especialista nos va induciendo una serie de cambios. Yoga es una técnica milenaria, se tiene en estudios de hace más de 5.000 años que se practica yoga. Yoga es la unión mente-cuerpo-espíritu, lo que intenta es armonizar a la persona al completo. Sabéis que tiene una parte física, sobre todo de asanas, ejercicios, una parte de respiración. Y luego a parte de ahí lleva una serie de procesos que nos llevan a una meditación un poco más elevada. Biofeedback. El biofeedback es muy interesante porque produce una información inmediata a la persona de unas funciones fisiológicas. Nosotros trabajamos con un aparato que se llama coherencia cardíaca. Ponemos un sensorcito a la persona en la oreja y le va emitiendo latido cardíaco. Y según esa persona se va relajando, va emitiendo una gráfica en la que nos muestra la variabilidad del ritmo cardíaco. La persona ve en directo, en el momento, cómo realmente su cuerpo está reaccionando, su cuerpo se está relajando ante esa respiración, esa técnica de meditación que le hemos enseñado. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que la persona realmente se dé cuenta de que es capaz de relajarse, es capaz de influir sobre sus propias respuestas fisiológicas, simplemente con una técnica de relajación-respiración. Y eso les da mucha seguridad porque ellos saben que tienen en su mano el control de su propio cuerpo, de su propia reacción. En Estados Unidos se han hecho muchos estudios con la oración y también con el canto. Aquí en España nos suena quizá demasiado al tema religioso y mucha gente tiene rechazo, pero se ha visto que la oración es una técnica consideradamente cuerpo que tiene unos beneficios enormes en personas sobre las que han estudiado. Terapias manuales, cada vez ya se tiene más en cuenta, antes no se consideraban las terapias, las técnicas manuales, no se consideraban técnicas mente-cuerpo, pero ahora se ha visto que desde el cuerpo se puede influir también sobre el sistema nervioso, de acuerdo a quien no ha disfrutado y se ha relajado con un masaje ayurveda o con un masaje de relajación, etc. Y luego muchas más técnicas, el Tai Chi, Zen, meditación trascendental, musicoterapia, resioterapia, etc. Realmente cualquier técnica que nos haga estar en el presente, que nos haga, que capte toda nuestra atención y nos haga ser conscientes de dónde estamos en el momento aquí y ahora, se puede considerar una técnica mente-cuerpo. Cada uno tiene que buscar la que realmente a él le resulte más cómoda o se concentre mejor o se relaje mejor. Creo que esto lo tenemos todos muy claro, la relación que tienen nuestras emociones con nuestros pensamientos y por ende con nuestras respuestas fisiológicas. Es una cosa muy importante tenerlo en cuenta. Es importante saber que algo que las une, une las emociones, los pensamientos y las respuestas fisiológicas y con lo que podemos influir sobre todas ellas es a través de la respiración. Y es curioso porque todas las técnicas mente-cuerpo, la mayoría de ellas trabajan a través de la respiración para alcanzar esos estados de meditación y de relajación. Y con la través de la respiración podemos influir en cada una de ellas. Por eso es tan importante en todas las técnicas mente-cuerpo, la respiración. De hecho, hay muchos tipos de respiraciones que se pueden hacer. Hago un caso clínico. Este es un caso de coherencia cardíaca. Como les he comentado, esto es una paciente de 50 años, diagnosticada de fibromialgia. Cuando vino a la consulta tenía un nivel de estrés bastante elevado. Y aquí vemos que el nivel de coherencia cardíaca, es decir, de relajación, en el que la paciente entró fue un 43%. Tras un entrenamiento, la paciente consiguió entrar en un 87% de relajación. Cuando hablamos de relajación, acordaros que estamos hablando de todas esas neurotransmisores y hormonas que se liberan cuando una persona se relaja. O sea, cuando hablamos de relajación queremos decir que sobre nuestro cuerpo está, que estamos realizando sobre nuestro cuerpo una serie de respuestas fisiológicas, terapéuticas, totalmente exaterapéuticas. Tenemos en nuestra mano una herramienta terapéutica y sin tener que tomar ninguna pastilla más. Otra paciente, una ama de casa. Muchas veces hablamos de estrés y nos imaginamos al hombre del maletín que sale corriendo de negocio en negocio, de reunión en reunión. Y muchas amas de casa están más estresadas que los hombres de negocio. Una ama de casa, un 8% de coherencia. El nivel de estrés que traía era de un 84%. Tras una técnica de relajación alcanzó un 50%. Ahora, por supuesto, ha subido mucho más, pero esto fue inicialmente. Lo bueno de esto es que el paciente lo ve. El paciente lo ve, lo ve al momento. Esta gráfica el paciente la va viendo al momento. En el momento no se la pongo para que no se estrese, le cierro los ojos, pero cuando terminamos la relajación lo ven. Y esto les da mucha seguridad, porque ellos saben que ante un estado ansioso, o un estado de estrés, son capaces de controlar sus respuestas fisiológicas. Algunas investigaciones. Meditación y dolor. Os puedo asegurar que hay muchísimas investigaciones sobre técnicas mente-cuerpo, sobre todo en pacientes con oncología o tratamientos oncológicos, o personas que han pasado ya el tratamiento y están en fase de recuperación. Las personas que practican meditación se benefician mucho, sobre todo en casos de dolor, un estudio publicado en la revista de neurociencia. Ocho semanas de meditación pueden cambiar el cerebro. Es el Hospital General de Massachusetts el que hizo esta investigación. Un programa de meditación durante ocho semanas provoca considerables cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés. Es decir, que mejoran nuestro bienestar y nuestra salud. Hay muy pocas cosas que cambian la estructura cerebral. Muy pocas. Muy pocas. O sea, este estudio realmente fue un gran, gran descubrimiento. Sito con electroencefalogramas, diferentes estudios con pacientes, y realmente se quedaron muy sorprendidos. La meditación ayuda a ser más positivos, prevenir la ansiedad en enfermedades como el cáncer. Un estudio de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Se ha demostrado como ayuda en una variedad de problemas, como dejar de fumar, lidiar con el cáncer, prevenir psoriasis, otro tipo de enfermedades. Técnicas mente-cuerpo en oncología integrativa. Ayuda con el dolor, la ansiedad, la ansiedad anticipatoria, sofocos, mejora el humor, etc. Aquí lo que se utilizaron fueron técnicas como relajación, biofeedback, meditación, hipnosis, yoga, musicoterapia, tai chi, etc. Técnicas mente-cuerpo en cáncer. Lo mismo. Este es un estudio de la Universidad de Washington. Medicina integrativa, oncología integrativa, para tratar a la persona en su totalidad. Lo que hablábamos al inicio. En este estudio recomiendan ver a una persona como un ser global. No centrarse solamente en el tratamiento médico. Bueno, estudio parecido también, ¿no? MyFundes, la meditación que entra dentro del camino de la transformación y de la salud. Kundalini Yoga, para pacientes oncológicos. Yoga y meditación, ayuda y mejora la vida de los pacientes con cáncer. Otro estudio de psicología de Italia. Aquí encontré un estudio sobre MyFundes, en el que se veía como en pacientes con cáncer de próstata y cáncer de mama, disminuían los niveles de cortisol y de dehidroepiandrosterona. Efectos de las técnicas de meditación, basadas en el estrés. Mejoran los síntomas de estrés en pacientes que están ya extrahospitalarios, pacientes que han terminado ya los tratamientos iniciales de cáncer. Otro estudio de la Universidad de Canadá. Otro estudio parecido. Yoga y cáncer. Realmente hay muchísima, muchísima investigación sobre este tipo de técnicas. Parece que ahora todavía nos suenan como que esto es algo nuevo, si va a funcionar, no va a funcionar, etc. Pero os puedo asegurar, muy importante que nos da la meditación, la relajación, la toma de consciencia, la atención plena. Nos ayuda a enfocarnos de un modo equilibrado y sano. Nos ayuda a ver las cosas de una forma mucho más equilibrada. Nos enseña a dar respuestas emocionales positivas. Nos sirve para abandonar conceptos y creencias equivocadas. Y sobre todo, que nos proporciona serenidad y calma ante lo que está pasando y ante lo que puede pasar en un futuro. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.